Hola compañeros, este video presenta la modelación y control de la producción de biogás mediante la biodigestión anaerobia de residuos orgánicos, elaborado en el transcurso de este semestre en el curso de sistemas automáticos de control a cargo del doctor ingeniero William Ipanaqué Alhama. A continuación se presentará la problemática que conlleva la investigación del proceso de biodigestión. La necesidad del hombre de conseguir nuevas fuentes de energía renovable que no afecten al medio ambiente lo ha impulsado a crear dispositivos como el biodigestor, el cual tiene la función de degradar anaeróbicamente en materia orgánica, produciendo biogás rico en metano, el cual es usado como fuente de combustible renovable. Partiendo de esta idea se han creado grandes plantas generadoras de biogás, las cuales necesitan ser automatizadas para estar lo más cerca posible a su máxima eficiencia, pero esta tarea es difícil, ya que los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en el biodigestor son muy complejos. Por esta razón, el monitoreo de procesos es fundamental para prevenir la inestabilidad que tiene el potencial de inhibir la producción de biogás. El modelo matemático usado fue el modelo EGIM modificado. Este modelo consta de 10 ecuaciones, las cuales vemos aquí, y consta de sus propios parámetros. Además de esto, tenemos los valores de entrada y algunos valores en estado estacionario. Los valores de entrada serían el flujo de alimentación, la temperatura del reactor y la concentración de sustrato. Esta es la representación de las 10 ecuaciones, los parámetros de entrada, las variables de entrada del modelo EGIM modificado. En primer lugar tenemos las variables de entrada, que vendrían a ser mi flujo de alimentación, la temperatura del reactor y la concentración de sustratos. Y los parámetros del propio modelo EGIM que se encuentran aquí especificados. La primera ecuación me define la porción de los residuos en bruto que me sirven como sustrato. La segunda es la cantidad o la porción de material biodegradable que se encuentra en forma de ácido. La tercera ecuación es el balance de masa de ácidos grasos volátiles totales. La cuarta ecuación me viene a representar el balance de ácidos grasos volátiles totales. La quinta ecuación es el balance de masa de los microorganismos acidogénicos. La sexta ecuación me define el flujo de salida de metano. La octava me define la velocidad de reacción de los microorganismos acidogénicos que vienen a representarse en la cinética de Monoc. La novena ecuación me viene a representar la velocidad de reacción de microorganismos metanogénicos, también representados por la cinética de Monoc. Y la décima ecuación me viene a representar la máxima velocidad de reacción de los microorganismos en función de la temperatura. Para la validación de nuestro modelo matemático, es decir, para saber si realmente representa todo este conjunto de ecuaciones, la digestión de anaerobia dentro de un bioreactor, usamos un paper, el cual también se guiaba de este modelo de gilio. Este paper usaba los siguientes parámetros de entrada. El flujo de limitación de 50 litros por cada día, la temperatura de rector de 35, la concentración de sustratos de 32.4 gramos por cada litro, y los siguientes que vendrían a ser variables en estado estacionario, que son medidas hechas en un laboratorio. Todas esas variables que vimos antes, las pusimos dentro de nuestro modelo matemático. Todo este bloco representa nuestro modelo matemático, y estas son nuestras variables de entrada. Todo este modelo lo simulamos, y nos dio el siguiente resultado. Que aproximadamente en el día 70, la producción de metano era casi 228 litros por cada día. Lo cual se correlaciona con el paper, porque el paper midió 227 puntos litros por cada día. Esta medición se da en el siguiente gráfico. Como se puede apreciar, alrededor del día 70, el flujo de salida de metano es casi 230 litros por cada día. Por esto podemos concluir que nuestro modelo matemático si es correcto, es decir, si representa bien la digestión anaerobia dentro de un biodigestor. La validación de nuestro modelo matemático, es decir, si este modelo realmente se aproxima a la digestión anaerobia dentro de un biodigestor, usamos un paper el cual también utiliza el modelo de GIL modificado, pero con los siguientes parámetros de entrada. Según estos parámetros de entrada, la gráfica de salida en estado estacionario debe ser aproximadamente en esta parte de aquí, justo antes del día 73, 74, que es aproximadamente casi 230 litros por cada día de flujo de metano. Bueno, entonces pusimos todos los parámetros de entrada que usó este paper y vimos cuál era nuestro flujo de metano de salida. Simulamos todo este proceso y nos dio lo siguiente. Bueno, como se puede apreciar, el flujo de metano de salida aproximadamente en el día 70, es aproximadamente de 228 litros por cada día, lo cual se aproxima mucho a nuestra variable de salida 227.9. Entonces, por esto podemos decir que nuestro modelo matemático usado es una buena representación de la digestión anaerobia dentro de un biodigestor. Bueno, aquí tenemos el modelo matemático, nuestro flujo de alimentación que es 45 litros por cada día y la temperatura de 35 grados centígrados. Vamos a simular el modelo a ver cuánto flujo de metano es la salida. El flujo de metano en estado estacionario es aproximadamente 196.25 litros por cada día. En nuestro modelo matemático solo se pueden controlar dos variables, el flujo de alimentación o la temperatura. No se pueden controlar el sustrato de entrada, ya que éste varía dependiendo la materia prima que ingrese a nuestro biodigestor. Debido a que no sabíamos la función de transferencia de todo nuestro proceso, usamos un relé. Este relé nos facilita el cálculo de los parámetros del PID, ya que hace oscilar permanentemente nuestra salida. Aquí en este gráfico vemos cómo oscila nuestra salida. Con este gráfico podemos calcular el tiempo crítico y la ganancia crítica. Una vez hallado nuestro K crítico y nuestro TC crítico, procedemos a hallar las componentes o los parámetros de nuestro PID. La parte proporcional tiene un valor de 1.029, la parte integrativa de 0.93 y la parte derivativa de 0.19. Aparte de esto, cabe recalcar que usamos un saturador. Este saturador tiene la función de que mi proceso, es decir, mi modelo matemático, no se vuelva no lineal. Es decir, este modelo matemático es lineal siempre y cuando esté el flujo de entrada dentro de este rango, de 35 litros por cada día hasta 50 litros por cada día. Si la señal de entrada o la señal de salida de nuestro PID no está dentro de este rango, todo mi sistema, todo mi sistema, es decir, todo mi modelo matemático se vuelve no lineal. Por tal motivo, no funcionaría el control de nuestro PID. Bueno, procedemos a simular con una referencia de 196.15 litros por cada día en 50 segundos. Primero constatamos que nuestro flujo no esté fuera de rango. Y como observamos, nuestro flujo está dentro del rango permitido. Ahora, nuestro flujo de metano, que sería nuestra salida, se aproxima al valor de la referencia que pusimos, que es aproximadamente 196.15, como se ve claramente aquí. A continuación, va a haber un video acerca de cómo influye la temperatura, es decir, cómo un disturbio de temperatura influye en todo nuestro proceso. En esta ocasión, nuestro disturbio se presenta como un cambio de temperatura en el segundo tren de simulación. Un cambio de temperatura de 5 grados centígrados. Es decir, nuestra temperatura va a llegar a un pico de 40 grados centígrados. Vemos primero si nuestro flujo está dentro del rango, lo cual se puede observar claramente que sí está dentro del rango permitido. Y vemos nuestro flujo de salida. Como vemos, retorna a mi punto de referencia, el cual es 196.25. Ahora procedemos a cambiar nuestra referencia, por ejemplo, por 190. Vemos si está dentro del rango permitido. Y como vemos, si está dentro del rango permitido. Observamos el flujo de salida. Y como vemos, está en 190. Por esta razón, el biodigestor cumple una función económica social, ya que hoy en día en Piura se usa para la biodegradación de desechos naturales como la cáscara de cacao, ya que el producto de la degradación de este componente es biogás, aproximadamente con un 70% de metano, que se puede usar como combustible.